Bueno, acá se pueden observar los resultados obtenidos en el operativo de esta noche. Las 30 pastillas de éxtasis secuestrados a un dealer en el interior de la fiesta. 9 pastillas secuestradas a otro dealer en las afueras. Cristal Lays. Sobres de papel, envoltorios de papel con ketamina. Los distintos logos de las pastillas. El dominó. Marihuana en gran cantidad. En porros, en envoltorios, en forma de picadura. Flores, cogollos de marihuana. Todas sustancias psicoactivas. Pastillas molidas para su ingreso. Popper. GHB. Y otro tipo de sustancias. Hostukas. Estalizando. Estalizando. Saluda. Gracias.